En 30 segundos, si tienen ustedes ya acabadamente los ritmos de los medios, ¿están preocupados hoy? ¿Hoy? ¿Están preocupados por la situación económica? Yo sí. ¿Por qué? Porque me parece que faltan concretar demasiadas cosas para que la economía arranque, se están desacelerando los indicadores de actividad, se están acelerando las expectativas de inflación. Me parece que todavía estamos en un vaivén complicado y que el mercado ahora con el FMI detrás te va a empezar a pedir ajustes que obviamente en primera instancia pueden ser recesivos, siempre es medio complicado, y aumentar el tipo de cambio real también te pega sobre los salarios, con lo cual ahí tenés un tema de acá en adelante con el consumo, no estoy tan tranquilo quizás. 30 segundos. Hace rato que no estoy tranquilo con la macroeconomía argentina. A ver, Argentina tiene un proceso de decadencia que ya más o menos cubre 7 décadas. O sea, no paramos de caer a nivel internacional. Y esta crisis nos está dejando la puerta nuevamente. A ver, la pregunta es si cambiemos logra cortar esta caída. Claro. O sea, y para eso no se necesita nada más que cambiemos, se necesita que toda la sociedad tome conciencia que hace 70 años que estamos en decadencia, que el mundo entró en el terreno del crecimiento gracias a la globalización y nosotros no entramos en ese tren. Seguimos en decadencia a ver si tocamos fondo con cambiemos y volvemos a salir. Pero esa pregunta todavía está muy abierta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.